Dice no está lloviendo ni está tremendo, es el bueno solitario que va llegando y mi banda de los astanes 13 bajo 66, la banda que hoy nos acompaña. Ya bailamos con la cumbia buena y la cumbia tiquitín chingos de veces. Vamos a bailar lo nuevo nuevo de Mr. Cumbia. ¡Qué bonito suena el acordeón! ¡Escucha! ¡Va que lo baile Jordan TV! Toda la fuerza es un género que te respeta. ¡Bajos del barrio! ¡Bajos del barrio! ¡Bajos del barrio! ¡Hijos del caos! ¡Ajelitos Jorvi! ¡No manches, Quique! ¡Ajelitos Jorvi! ¡Ajelitos Jorvi! ¡Y esta se llama... ¡La Fulvia! ¡Uno, dos y tres! ¡Para el bebé Sadio! 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 ¡Excel! ¡Vaijas gotas... ¡Andale chavos! ¡Andale chavos! ¡Sentí mi sabor de mi ritmo sabroso! ¡Súbele mamá! ¡A bailar! ¡Andale chavos! ¡Andale chavos! La presa de niños sin alma Personeros y la banda Bailando la voz Marcando uno, dos y tres ¡Échala, encena! Yo soy pedo, pero sin tocar, no conserve Marcando uno, dos y tres Conido la toca ¿Qué le haces, ingeniero? Vamos a pedirle a la banda que sale de ese lado de la consola Pásense del otro lado Pa' que no nos muevan la consola, por favor Ni chingones ni presumidos Siempre apoyando a los chingones de los sonidos Todas las fuerzas, sí Y el señor Morro, sí Niños 54 Banda maldita y se aguaca Para Morrita Choquicuepa La hermosa Liz Son pequeños bebesaurios Bailarás, gozarás Al ritmo de este cumbión Sentirás Venga ese sabor Todos los Sky Brothers Para el padrino de juguete El famoso Oscar Y su amor la Chappi Siempre con quien exterminador Y la combi mamalona Y la combi mamalona Bailándola gozarás El ese padrino de juguete El yoga Siempre para siempre Porque ellos son Ellos son La banda externa Bailando uno, dos y tres El sonido Hijos del caos Solitas SBO Para Morrita Choquicuepa Cristian de la hermosa Liz Llambe solo El checo y el sule Para Nelly El gomis Ode la vez presentes Pequeños Cazadores Para niños desmadrosos Trilocos El checo y el gato Bailando la gozarás Bailando uno, dos y tres La cumbia no hace Vamos a ver a la cumbia El sonido La cumbia Suena el acordeón Suena el acordeón Tiene que sabor 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 Tiene Sabor Pocotillo sin alma Hijos de la noche Morrita Choquicuepa Vaya hermosa Liz Hermosa Morrita Y el loquillo Angelitos Bajateros Toda mi ha hecho de que Morros RPS Panamagos del barrio Jordan TV Toda la comibon Subele papá Su sabrosión Nos somos en esa Y de temprito Somos en esa Josecitos Todos los carralitos Tú Panel Blas y el Kev Yo he hecho a los bisajados Bailando la gozarás Un, dos y tres Un, dos y tres Deshomenos Ya no acabará Marcando uno De chile en chala Oye, soy Pedro Marcando uno, dos y tres El sonido Pero si tú claro González Aquí me quedo Para el Alan y el Saúl, al Animal, Venga Sánchez Adolfo, Cholito, Barrio Pequeño Diego, Barrio World, Picos del Caos, Borrachos y de Madrasos, Choco, Crispin, Chorro, Jompe, Checho, Jompe, Raza Loca, Forever, Sanil de Ponzo, Ya llegaron los bandidos, PDC-13, para el Alan y el Saúl, Cali Pequeño, Cansadores, Niños de Madrosos, San Pedrito de los, Baños y Slajuaca, Para que somos y seramos Fuerzas 6, de por vida, para el Padre y el Alan, César José y el Bona, Toda la fuerza seca, Winder, con el sello de la Combi Mouse, Borritas, Choc y Huepa, siempre contigo, Exterminador. ¡Sonido Exterminador! Esta noche la banda presenta un saludo para los Cochilocos, para el Pinocho y su banda, para el Pingis y su banda, para el famoso Bandolero, sí señor, Toda la banda que ya nos acompaña en este programa, dice para Reinas del Barrio, Morras Locas, 33 Parancani, San Bartolito del Llano, Por el Locos 13 y el famoso, el famoso Cabo, que hoy nos acompaña.